Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Tomatelo con Vino. Último episodio de la temporada, muy fuerte, se han pasado ya tres meses desde que volvimos, ha pasado muchísima gente, queríamos antes de nada agradeceros el haber estado aquí estos tres meses y nosotras nos hemos sentido fenomenal, pero también necesitamos un descansito, ver el mar, un poco de brisita, yo mediterránea, nos apetece descansar. Sí, hoy estoy como nostálgica, además siento como que en estos tres meses han pasado muchas más cosas que en otra temporada, o sea, no lo sé, no tienes la sensación. Sí, y hemos hecho cosas diferentes. Sí, hemos tenido gente que igual no os esperabais, que es lo que nos apetecía, pero bueno, ahora llega el veranito, llegan los viajes y no sé, Ro, qué opinas tú, pero no es distinto, yo me imagino volando por el mundo, explorando ciudades increíbles y haciendo realidad nuestros sueños, ¿no os parece? Y os voy a decir una cosa, que no sé si sabes, ahora con Emirates esto es posible. Emirates es una de las aerolíneas internacionales más grandes del mundo y te voy a achivar algo, están buscando nuevo personal de vuelo. Es que además va al pego con el episodio que tenemos hoy, me hace mucha gracia. Bueno, yo os voy a contar una serie de particularidades que me parece importante que sopáis a la hora de quizás aplicar, ¿no? Por el coste de trabajo, y es que en Emirates vais a recibir una formación en hospitalidad de primera clase, esto es muy importante, el tema de la hospitalidad, que hoy en día, bueno, pues aquí hay veces que quizás no es casi a un pelín, entonces bueno, hospitalidad, punto número uno, mejoran tu desarrollo profesional, ¿vale? Al tiempo que disfrutas de nuestro activo salario libre de impuestos en Dubái, ¿vale? Esto es importante recalcarlo, que será tu lugar mientras exploras diferentes lugares del mundo, ¿vale? O sea, como que tu base estará en Dubái y de ahí que sea libre de impuestos. Porque trabajar con Emirates significa descubrir más de 130 destinos, o sea, desde Nueva York hasta Tokio, pasando por París, y lo que decía María, vivir en Dubái, que a todos nos gustaría vivir un tiempito en Dubái. Oye, conozco a muchísima gente yendo a Dubái, mi cuñada hace poco estuvo y, bueno, que casi se van a vivir a Dubái, de volver enamorados de Dubái, y de verdad, o sea, que nada, que... La bomba, vamos. Así que si quieres aprovechar esta oportunidad o si conoces a alguien que creas que le puede interesar, que seguro que tienes a alguien que quiere dedicarse a ello, solo tienes que entrar en la página web emiratesgroupcareers.com para presentar tu candidatura online. Y que mucha suerte. Y vamos con el episodio de hoy que, como decía Meri, no puede venir más al hilo de todo esto. Es una persona que nos habéis pedido muchísimo. De hecho, estábamos hablando un poco antes de este episodio diciendo cómo acabamos la temporada. O sea, tiene que ser con alguien que de verdad les haga ilusión. Sí, yo quedo un poco por la puerta grande como dice Roy, porque al final, Roy decía hace un momento que hemos traído a gente que quizás nos esperabais, pero hay una serie de personas que nos habéis pedido muchísimo. Lo que pasa es que no queríamos ser tan predecibles, quizás, ¿no? Y queríamos como sorprenderos. Y ella es una de las personas que más nos habéis pedido. Ella no me cree. O sea, hemos tenido que enseñarle tanto a Roy como yo diferentes pantallazos, ¿verdad? De vuestras requests, porque no se lo creía. Porque ella es así. Y siempre piensa que ella no. Y ella sí. Y ella está aquí. Y nos ha hecho muchísima ilusión cuadrar su agenda con la nuestra, ¿verdad, Ro? Total. Y ella es... Lucía Pombo. ¿Qué tal, chicas? Yo dudo mucho. Yo es porque soy amiga. O sea, le he tenido que mandar pantallazos. En plan, se los enseñé a Álvaro en el corte inglés, en el evento, porque no me creía. Y yo te los enseñé a ti en el evento, en otro evento, que no puedo decir que se me iba a escapar. Pero sí, oye, gracias por venir. Estoy feliz. Ya sabes que nos hacía mucha ilusión. Y aunque estoy segura que todos lo sabéis, pero bueno, por si hay alguno perdido por ahí, Lucía es piloto. Y realmente queríamos que este episodio tratase también de esta faceta. Digo también porque, bueno, oye, pues siempre a lo mejor surgen otras cositas. Se nos cuela alguna pregunta. Y dime si me equivoco, pero yo creo que es una profesión de la cual la gente no sabe tanto, ¿no? O sea, todos cogemos aviones, pero no tenemos mucha idea de lo que ocurre detrás. Yo creo que sí, efectivamente. Es una profesión que está como muy idolatrada y que a la vez no se sabe muy poquito porque dentro de cabina la gente se cree... Hay muchas veces que nuestra tendencia como pilotos es, no, a eso se pone el piloto automático y va. Bueno, se pone el piloto automático y va, pero tienes muchas cosas que hacer. Tienes mucha responsabilidad. Hay mucho estudio detrás y muchas cosas de las que tienes que estar pendiente. Entonces, se conoce poco. Cuando alguien entra en una cabina, generalmente dice, ostras, ostras, ostras. Bueno, yo no tengo que entrar en una cabina para que me dé un cague. O sea, ni necesito entrar en la cabina. A mí también. Pues mira, te voy a decir una cosa. A mí nunca me ha dado miedo volar. A Rocío, quiero decirlo, quería traer... Tenía muchas ganas de... O sea, yo quería traer a Lu por amistad y Rocío quería traer a Lucía porque el tema de la aviación y de que sea piloto le fascina. ¿Tengo un avión aquí tatuado? Sí, yo decía, no entiendo... Sí, sí, sí. Yo no entiendo por qué tanto, pero la realidad es que... Esto está buenísimo, ¿eh? Ay, gracias, Jordi. La realidad es que veis una cosa que nunca me ha dado miedo y desde que soy madre me da mucho la más miedo por la edad. Qué pesadas. Yo no entiendo por qué os pasa. Pues espérate que no te pasa a ti. Siendo piloto. Ya, no lo creo. ¿Siste piloto o pilota? Yo soy piloto. Me encanta. A mí que no... Voy a decir piloto, pero es que... ¿Viste tú la que me dijiste de poco pilota? Yo no. Hay veces que me dicen pilota, pero yo soy piloto, macho. No, no entiendo. Hay ciertas profesiones que el O es general. Total. Igual que el dentista es femenino y no le dices soy dentista, ¿no? Es verdad. No había caído. Piloto es piloto. Me encanta. Totalmente. Hay otras que sí. Yo te quería preguntar sobre el tema de piloto y pilota. ¿Crees que es un sector de hombres? Sí, lo que es. En el que cada vez más hay mujeres, pero que igual quizás desde siempre ha sido más un sector de hombres. Es un sector de hombres y para mí es un sector que no es que sea machista o que sea de hombres porque es una profesión que es verdad generalmente y no. Antiguamente yo no hubiese tenido la oportunidad de ser piloto directamente si hubiese nacido en la época de mi abuela. Pero realmente es de pilotos porque es una carrera que le gusta a los hombres más que a las mujeres y es la realidad. Yo hablo con mis amigas y decidme vosotras, o sea, ¿a vosotras os gusta la mecánica, los sistemas, estar todo el día afuera? O sea, viajar, o sea, ser piloto no es viajar por el mundo y estar cenando todos los días en Ibiza o en Filipinas, sino que requiere ese gusto por la máquina. Por conducir algo. Por conducir, por gestionarla, porque te interesen ese tipo de sistemas y de cosas que a muchas niñas no les gusta. Total, me acabas de recordar hace unos meses, que me acabo de recordar, se puso de moda un trend en TikTok que era preguntarle a los hombres, o sea, yo tengo varios vídeos grabados de gente a la que le he preguntado si se ven capaces de aterrizar un avión, y era un canteo como todos respondían, sí, claro, por supuesto, y en cambio le preguntás a las mujeres y todas en plan, obviamente no. Pero ahí es porque somos más sensatas, sinceramente. O sea, te puedo asegurar que tienes la misma capacidad de aterrizar un avión que el hombre. El problema es que no te mola, no te interesa tanto. Y me gusta que digas esto porque muchas veces se sacan las calles de contexto, que es como, no significa, por ejemplo, es como un poco el tema del fútbol, que los niños, yo tengo dos niños, y los dos están obsesionados con las pelotas o con los coches. No significa que a una mujer no le puedan gustar los coches y las pelotas, pero la realidad, o al menos lo veo yo en las amigas que tengo con niños o con niñas pequeños, es como que los niños ya tienen una especie de fijación. Sí, con las pelotas y los coches y los superhéroes, y las niñas quizás más con otras cosas. Yo tengo una amiga que está pasada con los superhéroes, con Hulk y con Superman y con Batman, pero como hay que haya una tendencia, ¿verdad? Sí, hombre, claro que sí, tiene que haber tendencias, somos diferentes. Sí, también a lo mejor, lo que tú has dicho antes de estar mucho tiempo fuera de casa, antes las mujeres no podían o no quieren, o no quieren, de verdad, no, o no quieres directamente. Yo, por ejemplo, mi miedo a tener hijos, entre otras cosas, es que voy a tener que sacrificar mi carrera. Voy a tener, ¿estoy obligada por la sociedad? No, pero es que yo sé que voy a querer estar con mi hijo. Entonces, en cierta manera voy a sacrificar mi carrera para dedicarle más tiempo a mi familia, a mi casa y a mi hijo. Y eso me da un poquito de pereza. Y dices, por eso estás así, como... Tienes que sacrificarla al 100%, ¿no? ¿Hay alguna forma en este sector de poder compaginar? Para empezar, es verdad que la mujer está, yo creo que está muy bien cuidada dentro de la aviación, en el sentido de, por ejemplo, tú te quedas embarazada, predictor positivo, te dan de baja. Durante los 10 meses. Puede tener un poco de sentido, ¿no? Porque si te encuentras mal... Claro, pero en Estados Unidos vuelan las mujeres. Es curioso. O sea, en Estados Unidos es legal que una mujer embarazada, piloto, vuele o azafata, que sepe. Vale. Y sin embargo aquí en Europa no, en Europa no se permite. Predictor positivo, baja, automática. Qué fuerte, pues no tenía ni idea. Tiene sentido, ¿eh? Es verdad, nunca he visto a una azafata embarazada, o que parezca embarazada. Es que no puedes, realmente. Tú piensa en los cambios de presiones constantes, tú... No sé hasta cuándo se puede volar embarazada. ¿Tres meses o cuatro? Un tía, yo he volado en París, en enero, y me volvieron diciendo... Pero tú te quedas capaz, sí. Ah, sí, te colaste. Sí, pero no me dijeron nada. De hecho llevaba un... Llevaba un permiso. ¿Un permiso? ¡Un permiso de médico! De mi tío, ¿no? Del primo segundo. No, claro. No, ahí no, pero eso sí que se hace más un poco por peligro tuyo y del bebé, en el sentido de si la salud en un avión, pues las chances igual son un poquito, ¿no? No, no, absolutamente. Si es por no poner en riesgo. Además, la verdad es que no lo conozco muy bien, pero sé que si tu niño nace en aguas internacionales, tendría diferentes nacionalidades, y dependiendo de qué compañía aérea es, si nace en el vuelo, tendría billetes gratis para toda la vida. ¿Qué me dices? Es como que no debe interesar a muchas compañías. Y tendría que haber nacido ahí. Pero, ¿y eso es para cualquier pasajero o para los que trabajan en el avión? No, no. O sea, tú, María, llega el caso en el que pare, llegando, viniendo con Iberia, que empiezo con Iberia, desde Nueva York, y tu hijo para toda la vida ya, con billetitos gratis. Oye, esto no lo digas, porque se van a llenar los aviones de mujeres a punto de París. Esto no lo puedo decir con conocimiento, porque creo que es así, juraría que es así. Y luego, imagínate que el niño te nace en el Atlántico. ¿De dónde es ese niño? Ya. En fin. ¡Qué interesante! ¡Qué fuerte! No lo había pensado nunca, a ver si la gente se va a poner a... Por eso yo creo que tampoco te dejan, dicen, en seis meses ya no. Bueno, y porque también tiene que estar el avión preparado, ¿no? Te puedes poner ahí, a dar a luz, o sea, ¿quién te socorre? A ver, en peores plazas hemos toreado las mujeres, pero siempre hay un médico en un avión. ¿Has tenido algún incidente pilotando tú? No. ¿Sustos mecánicos? Sustos mecánicos, no. Luego vamos a eso. Hablo de que alguien le haya dado un chungo o algo médico en un avión. No, gracias a Dios, no. Como pasajera sí que murió una persona a mi lado. Bueno, nos la encontramos fría, la pobre. O sea, le ofrecieron cuatro veces la comida, a la quinta ya nos planteamos a ver qué le pasaba. ¿Y cuál es el protocolo a seguir si tú pelotando un avión pasa o hay alguna emergencia de salud? Pues en principio, aunque no sé exactamente porque supongo que cada uno tendrá un protocolo, pero dependiendo de dónde pase, valoras la posibilidad de volver a ver las tendencias despegado, aterrizar en un alternativo o, en su efecto, continuar a destino pues porque no hay nada que hacer o porque han conseguido estabilizarlo, porque compensa más tratar ese problema cardíaco en España que igual en Angola, desde donde has despegado, ¿sabes? Todas esas cosas se valoran. Principalmente se valora con el médico que haya, que suele haber siempre un médico. ¿Y por qué suele haber siempre un médico? No tengo ni idea. Esto es una casualidad. Lucía, por estadísticas imposible. Es acojonante. A mí me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado lo típico de, hay un médico en el vuelo y uno, ¡yo! Pero una cosa, es que os lo jugáis mucho aquí los pilotos, o sea, hay un médico en el vuelo, ¡no! ¿Qué hacemos, jefe? Pues si no hay un médico y un enfermero, hay alguien que está dispuesto a ayudar. ¿Que está dispuesto a ayudar? Pues yo también, pero... No me pides que te haga una tracheotomía. ¿Sabes? Con un BIC. He visto muchos mirar de Tral, pero... Pero eso es fuerte, ¿eh? Y quiero hilar esta pregunta a una que tenía para el final porque... No sé si es un poco tontería, pero ya te he dicho que ayer le decía a mis amigas, oye, ¿tenéis alguna duda de la aviación? A ver. Y una me dijo algo que yo no había escuchado nunca. Me dijo, por favor, ¿le puedes preguntar si es verdad eso de que siempre hay un policía infiltrado en el vuelo? No. Negativo, no. Pero si trasladan a un preso o alguien peligroso, si va con escolta y esas cosas. Entre islas, que hacemos mucho vuelo entre islas, sí que llevamos a muchos presos. Para ser juzgados en diferentes islas. Y ahí siempre van acompañados con mínimo dos. ¿Y van esposados? Pues lo hacen de una manera... Que no te violente. Sí, que no te violente a ti como pasajero y que no sea tal. Embarcan ellos primero. Si el reo o el caco es... No han matado a nadie. A ver, sí. A ver, sí. A ver, sí. Pues te sueltan las esposas para generar un poco un ambiente de paz en el avión. Que tú imagínate, ¿eh? Llegar a un asiento y que el... Bueno, generalmente va acompañado siempre al lado va a... Bueno, pero desde atrás. Sí, eso sí. A mí me da un infarto, yo no me subo. No, porque el policía no va vestido de policía, no. Con el miedo que me dan a mí los asesinos, en general, o sea... No, y a mí, la verdad. Qué fuerte. Pues oye, pregunta resuelta, ¿eh? Sí. No, no, no va en polis. Yo voy a hacer la pregunta que le tocaría a Rocío, por guión. ¿Vale? Porque quiere preguntarte cuál es tu rutina. O sea, yo veo mucho... O sea, me gusta mucho que... Y luego hablaremos del tema de las redes y cómo lo compatibilizas. Pero a mí me gusta mucho que normalizas mucho tu profesión y la cuentas mucho en redes. En plan que Álvaro te está diciendo adiós, cinco en la mañana te está dejando, vuelves... O sea, la verdad es que los huesos en ellos son un poco complicados. También un poco también quizás eso sea complicado a la hora de conciliar. ¿Cuál es tu rutina normal un día, por ejemplo, de trabajo? Que vas a pilotar un avión. Cada día es un mundo. Entonces, realmente, a mí me... De las cosas que menos me gusta de esta profesión es que no hay rutina. ¿Por qué rutina? A ver, que no hay una rutina donde yo me pueda estructurar de una manera healthy, ¿no? Sana para cabeza, cuerpo, mente, todo. Porque que no haya rutina es muy divertido. Yo no duermo nunca en los mismos sitios, no hago nunca las mismas cosas. O sea, esa parte de la no rutina es divertida. La que no es bonita es la de... Me quiero apuntar a un gimnasio, pero ¿para qué? Si estoy cinco días fuera de casa, dos estoy en Madrid, de los cuales tengo cosas que hacer. O sea, no tengo una rutina de los miércoles a las ocho, pilates. ¿Pero cuándo te dan tu agenda de vuelo? ¿Para que te organizes? Cada 17 de mes, o sea, sí. Vale. Tenemos programación de vuelo. Con lo cual yo no me puedo gestionar para las bodas, los viajes de María. O sea, por ejemplo, mis hermanas organizan un viaje. Yo no sé si puedo ir. No sabes, pero luego no le puedes pedir a un compañero un cambio. Pues mira, hoy quería un cambio para mañana que quiero volar. Necesitaba no volar, ha sido imposible. Vale. No, porque por tema económico y demás, no te lo autorizan. O sea, que es muy difícil que... O sea, no es entre compañeros, es que autorice la aerolínea a tu cambio también. Claro, tiene sentido por cubrir descansos, o sea, hacerlo todo de una manera ordenada. Claro, como los médicos que no se pasen de horas. Muchas cosas, se afecta a muchas cosas. Y tiene que salir todo bien, legal y perfecto en la foto. Lo entiendo. Pero no ha habido manera adecuada de cambio. O sea, que no es muy raro que te acepten un cambio. Y qué importante, entiendo, es encontrar a alguien y tener a gente alrededor que también conviva con eso, ¿no? Que lo lleve bien, entiéndeme bien. Bueno, sí. Es que mi Álvaro es perfecto para todo en general. Pero yo lo hablo mucho con Lu, ¿verdad? Que a la hora de cuando quieras ser madre... Ah, no, lo tengo dicho. Claro, ¿no? Pero que tener a Álvaro, que sabes, que igual está por la labor de pasar más tiempo en casa, que parece una cosa que se dice así. Pero igual da todo el mundo. Exacto. No, no, yo no lo querría para nada. O sea, yo veo a Álvaro y efectivamente Álvaro trabaja y luego también se dedica a redes sociales, pero dedica más tiempo a la casa. Mira, no sé. Ni aún pagándome me gustaría dedicarme al hogar y... No, es durísimo. No, es duro. Me encanta. Por eso las personas somos distintas. Total. No, no, pero... Para complementarnos. Pero, ojo, me parece súper guay. Oye, esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El que la gente entienda... El que tengas al lado entienda también cuando trabajas en sectores como que son tan movidos que no hay una rutina. En redes también pasa igual. No tienes una rutina de nueve a seis en la oficina. De repente te tiras dos semanas de eventos por la noche que no pasas a cenar, ¿sabes? Entonces, tener a alguien al lado, que lo acepte, me parece súper importante. Sí, que lo acepte y que te acompañe y que te haga la vida fácil. Porque yo muchas veces, llegas de volar, estás cansada, sé que Álvaro me va a tener un pescado preparado, que va a tener algo hecho, ¿sabes? Bueno, espérate. Y que te lleva de madrugada y te recoge. Literal. Porque todo el mundo lo hace, ¿eh? Y no de manera constante. Claro. O sea, porque es que es muy fuerte. Pero es que Álvaro se ha ido. Te quiere mucho. Yo espero. Yo creo que algún día se va a cansar de mí, sinceramente. No. Yo le he dicho, por favor, cuídale un poco, que es que se te va a ir. Álvaro tiene un viaje a Ginebra y te puedo asegurar que a las cinco te coges un cabi. Está todo el día llevándome. Ya, te pasa. Literal. Hago el amago un poco más. Con la boca cerrada. Me encanta. Me encanta esto que has dicho porque además estoy segura también que tiene un vinito preparado cada vez que Lucía vuelve, lo meto. Pues oye, estos dos son muy divinos y son muy disfrutones de la vida. Me encanta. Yo lo siento mucho parecido, pero esta publicidad viene al pego con Lucía. Y os tengo que decir que está buenísimo. Total, está buenísimo. Y ahora que estamos acabando temporada, por hacer ahí un poco de eso, qué mejor momento en verano que un vinito rueda viendo un atardecer, el mar, la brisa. Yo ya estoy soñando con él. Yo creo que en verano es una cosa que tomarte el vino fresquito, un rueda, invita. Con tus amigos. Y yo siempre lo digo porque Lu y yo estamos en un evento, es por su culpa, y nos ponemos ahí de vinitos y no hay quien se vaya. Estamos tratada, 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 tratada. Porque es una gustada. El vino es muchísimo, abarca muchísimas cosas. Y un blanco ahora, un rueda en verano, es el mejor de los planes. Sí. Es que son muchas cosas. Yo me estoy dando cuenta. No, no le hemos pagado, por decir eso, no puedo asumir. Es que ya es así, no disfrutó nada. Yo me estoy dando cuenta, desde hace poco que coincidimos y estuvimos hablando un montón, que nos parecemos un montón, ¿eh? Mucho. Sí. En toda esa parte también, me acuerdo que me comentabas también esto de, joder, el compaginar. Bueno, perdón, no sé si me lo comentabas o lo vi en una entrevista que te hicieron ese día. Ahora no me estoy acordando. Pero creo que te preguntaron por esta parte de los hijos, ¿no? Y que lo hablabas. Y yo aquí lo hablo mucho. Algo que me cuesta de pensar de, oye, ¿cuándo voy a tener hijos? Y eso que no tengo un trabajo como el tuyo, o sea, tengo una rutina marcada. Es el, joder, voy a tener que sacrificar mi carrera. No entera, obviamente, pero es inviable que los meta ahora. O sea, ahora no existe esa posibilidad. ¿Cuántos años tienes? 28, 29 cumplo ahora. No sé cómo explicarlo. Gracias, gracias. Es que, de verdad. Yo estoy preocupada que cumplo 35 este año. Tú, 28, yo estaba así, títerete, y mi miedo. O sea, ni de coña pensaba. Bueno, es que ayer he estado títerete. Literal. Bueno, ahora ya me empiezo a preocupar un poco. Sí, preocuparte, pero luego me preguntas y de... Bueno, ya. En fin. Llevo retrasando tanto el momento. Sí, ¿cómo se dice? Bueno, para mayo. Procrastinando. Procrastinando. Esa es una palabra que ahora mi hermana Marta la tiene como muy en la boca, sinceramente... No sé si... Un segundo, ¿cómo se dice? Procrastinar. No, procrastinar. Procrastinar. Vale. Procrastinar. No, procrastinar. Yo no voy a intentarlo. No. Procrastinar. A ver, bueno, yo me callo porque igual estoy diciendo mal yo. Yo creo que es procrasti... 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 Pero sinceramente, con la cantidad de palabras fáciles que hay. Es procrastinar. Con dos R's. Procrastinar. Sí. Procrastinación. Procrastinar. Procrastinación. Suena fatal. Y la hermana Marta la dice mucho ahora. Mucho ahora. Está encantando esa palabra. Y María también. Yo no sé... Como no sé muy bien lo que significa, utilizo otras palabras. Dejarlo para luego. Dejarlo para luego. Pues eso. Lo dejo para luego. De hecho, ahora que sacas aquí a Marta y hablando de los disfrutores que somos ayer... Me ha salido el guión, pero intenté comentarlo. Escuchaba que llamé a Marta y iba a decirle... Estás muy habladora en stories. Estás contando tu vida. Me dices que estoy a gusto. Le digo, vale, me encanta, me encanta escucharla, la verdad. Y verla bien. Pero en un momento dado decía... Porque subió una foto de unos pinos y yo le iba a decir... Tía, pues vuelve a las fotos de los pinos. Y la siguiente historia es... Me estáis diciendo que vuelvan las fotos de los pinos, pero ya no soy yo. Y de hecho, mi hermana Lucía me dice mucho que qué pena. Y digo... Y como estás hablando de tu hermana... Es una cosa que hemos hablado mucho tú y yo, que es verdad que tú eres muy disfrutona y te gusta como que te acompañen. Sí, y Marta me acompañaba mucho. Marta era una niña como muy loca. De hecho, había que frenarla un poco y pararla en los pies. Decir, oye, mira, ya te has tirado 20. No te tires 21 veces. Pero igual ahora te acompaña de otra manera. Marta, sí, sí. O sea, sigue teniendo su esencia y la sigue sintiendo. Es una niña súper cercana. Hace el esfuerzo de llamarte porque sabe que me gusta que me llame. O sea, la tengo a mi hermana Marta. Pero no le pidas como antes. Vente de viaje, te organizamos esto. Vamos, nos vamos los cuatro. Otro, no, ya no es Marta. O le da pereza incluso salida por el pan. Bueno, es que las personas cambiamos. Pero ya que hablamos de esto, háblanos un poco de tus hermanas. ¿Qué tal la reacción con ellas? Fenomenal. Nos hemos llevado muy mal, muy mal, de niñas, muy mal. Yo tengo aquí una marca en el pecho de mi mordisco de María. O sea, mal, mal. Mi madre sufrió un huevo. Es que qué voy yo. Es que sabéis que Lucía y yo nos conocemos hace muchísimo tiempo. Entonces, me encanta porque yo he visto como eso. Y luego una mejoría. Cuéntalo tú, cuéntalo tú. De hecho, yo de ti me acuerdo en casa de... Es que compartimos suegros en un momento dado de la vida. Nunca lo he dicho. Sí. Y pegaste un grito en el salón. ¿Yo? Por llegar a los 10K. No me acuerdo ya. 10K. O sea, yo creo que estabas refrescando así hasta que viste los 10K. Y pegaste el grito de tu vida. Que yo dije, está loca. Seguidores, sinceramente. Qué pereza. Toma. Aquí, las dos. Porque en ese momento no estabais como nada metidas, ¿o qué? Mi hermana María ya era relevante. Y María, la frubis, ya empezaba a ser. Joder, llegó a 10K seguidores. No, no. Que ese momento era fuerte. Sí. Y pegó el grito de su vida. Qué fuerte. Bueno, bueno. Y hablando de esto, eran mis hermanas. Mis hermanas son la leche. Con cada una sé cómo hay que actuar. Yo es verdad que siempre me juzgan a mí un poquito por la mala leche que tengo. Que tengo mala leche. Pero he mejorado muchísimo. Has mejorado muchísimo, Luc. Sinceramente. Tengo muchísima más paciencia. Muchas más cosas. Y aún así sigo siendo yo la culpable de todas las puñeteras broncas. Pues no es así, tío. A mí me pasa lo mismo. Tengo paciencia con María. Es importante. Porque a María no se le puede decir nada. María. Es verdad un poco. Entonces, no. Yo tengo más paciencia. Y Marta sí que tiene la paciencia de aquí arriba. ¿Y cómo ha sido? O sea, ¿crees que el... Nos estamos diciendo el tema. Luego vamos a volver al tema de piloto. Pero, ¿cómo crees que ha sido hacer el docu? O sea, ¿es algo que se ha unido? ¿Es algo que de repente habéis visto cosas que habéis dicho? Ostras, ¿qué? Porque cuando... Muchas veces cuando te ves en pantalla, por mucho que hay cosas que yo sé que están organizadas para que sucedan, ¿no? Porque es muy difícil que te estén grabando siempre 24-7. Los planes están organizados. Sí, pero cuando te has visto... O sea, no sé. ¿Os habéis llegado a un aprendizaje haciendo esto? Yo he aprendido, efectivamente, a que la forma que tengo yo de vida, de pasar olímpicamente, de venir aquí sin maquillar, con el pelo, como voy a ser guapísima. Me voy a ver en pantalla, voy a ser espantosa, lo sé. No, aquí todo el mundo sale guapísimo. 100%. Todo el mundo lo dice. Y me voy a cagar en mis muertos pisados, pero Diego digo, si es que soy así. Entonces, en el docu me veo muy fea. Que me quiera que me quiera así. Sí. No estás fea, es mentira. Y cuando me maquillan ya te cagas, pero bueno, que es que es la... ¿De fea la maquillada? No, 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 no. Estás guapísima, le fea. O sea, yo en los totales es una cosa... No, no estoy de acuerdo. Me enseñaba el otro día unas partes y yo... O sea, estás guapísima. Yo os veo a todas guapísimas y con una piel... No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Lo que me parece pecado mortal es que María Pombo diga que sale fea en los sitios, porque María estornuda mientras se hace pis y se saca un moco y sale guapa. Sí, exactamente. ¿Sabes? Se levanta por las mañanas y está guapa. Eso es... No puedo estar más de acuerdo. Esa es la que le dices, qué guapa estás. Y me dice, y tú... No, no, es que yo no sé. Yo te estoy hablando de ti. Estás guapísima. María está hecha otra pasta, está claro, ¿no? Entonces, ¿qué decía esto? No me acuerdo, pero... Del documental. No, el documental de los aprendizajes y dice, se ha unido como hermana, ha sido a habéis tenido alguna disputa, tampoco quiero que nos hagas spoiler de nada, que sé que ahora se vendrá la temporada 3, que ya vendréis la 4. No spoiler, sino a nivel familia, si os habéis llevado alguna cosa positiva. Pues yo creo que sí que nos ha unido. Te diría, fíjate que al principio como que nos daba un poquito de miedo a todos en cómo iba a salir y yo creo que se ve la evolución de la primera temporada a la tercera en mucha como más naturalidad, ¿no? Te vas acostumbrando a la cámara y lo haces más natural. Y dentro de todo, yo creo que no ha habido... Igual en la tercera temporada sí se ve una parte de mí, que es ya la que estoy un poco de mala leche. Intentaré suavizarlo porque no quiero que se vea toda la parte fea mía. Pero nos ha unido. Yo creo que sí que nos... Que hay más cosas buenas. Es que al final yo creo que en estas cosas pasa que cuando te ves es cuando aprendes. No sé si te ha pasado el de repente ver una temporada y decir, joder, mira cómo contesté a esto, o al revés, ¿no? Me emocioné demasiado, no sé, y aprendes, ¿no? Entonces el verte ayuda mucho también a ver cómo tratas a los demás. ¿Sabes lo bueno que tiene grabar un documental? Y es que estás tanto tiempo con una cámara y un micrófono que tiendes a olvidarte. Es maravilloso. Tú dices que eres un gran hermano, ¿por qué no? Porque ves al señor ahí con la cámara, pero te tiendes a olvidar. Entonces realmente lo que sale eres tú. Si pretendes actuar es cuando sale mal. Sí, de hecho creo que cuando te micrófonan, que me ha pasado en alguna cosa de ellos, estás unos minutos tensa y luego me ha pasado. Y luego te vas a hacer caca con el micrófono. Sí, sí, sí. O sea, es que literal me ha pasado. Es como que al menos se te olvida o también ellos, o sea, la gente que tenéis como productora lo hacen muy bien porque están ahí como en un segundo plano. No, y que se han hecho familia, ¿eh? Es gente maravillosa. Yo con muchos de ellos me he ido a tomar vinos, o sea. Bueno, bueno, que te encantan. Bueno, a ver, me sirve cualquier momento, pero... Hija, pues eso es la alegría que me da que cuentes todo esto y que, oye, que también... ¿Fue un sí desde el principio, para ti o para todos? A María yo creo que la habían tanteado en muchas ocasiones. Sí que tuvo una gran idea y es verdad que yo creo que hay un recorrido mucho mayor cuando involucras a toda la familia. Entonces la idea de hacer un docu en el que María sea la frota, porque es lógico, y Pablo, pero que el resto también abortemos, yo creo que fue como el kit para llegar al final a confirmar que se hacía un documental. Claro, pero ¿y por vuestra parte? ¿Todos estuvisteis claro que lo queríais hacer? Porque no me parece una decisión fácil, ¿eh? No, tampoco. Que de repente las cámaras entren... Imagínate a Manu, siendo un documental, guapá. Espérate. No, espérate. No lo intentes, María. Me pongo yo contigo, si quieres. Que hubiese un consenso y que todos estuvierais ok, me parece... También María es una visionaria, porque yo creo que ella sabía que... O sea, al final ella es una cosa que dice que ella no es ella sin su familia. Y hacer un docu sin su familia no hubiera tenido tanto sentido, quizás. Creo que hubiese tenido menos recorrido, menos cosas que contar. Al final aquí como, ¿no? Expones a María de una forma muy distinta, la conoces de una forma distinta. Tienes más personajes que conocer. Entonces haces de una historia un poco más entretenida. Pero no me parece una decisión fácil. En casa sí, tía. Porque al final Manu no es público. Sale de vez en cuando. Sí, sí, pero bueno, que una cosa es lo que tú publicas en Instagram. Que tú lo decides... A ti también, en el fondo, ¿sabes? O sea, yo cuando he tenido una pelea gorda, donde igual digo una palabrota de más, yo al final, por mucho que yo quiera salir natural y digas, vale, me da pica y fenomenal y yo soy así. No, yo le debo un respeto a mi empresa. Yo tengo una responsabilidad. Tengo un trabajo aparte. Yo no puedo soltar... ¿Sabes? No puedo decir cualquier cosa. Con lo cual, tengo que medir muy mucho eso y valorar lo que quiero que salga y lo que no. Y eso sí que se puede hacer en el docu. Me encanta... O sea, me gusta mucho que digas esto porque al final creo que es algo que se olvida mucho. Hay muchas... O sea, entiendo, por ejemplo, que María o Marta, ellas trabajan para sí mismas y tú tienes esa otra parte, ¿no? Y esa parte cuesta. O sea, lo digo porque me siento identificada en esa parte que a veces digo, ojo, hay cosas que no puedo soltarme tanto. Y al final... Y un poco al hilo de lo que está diciendo precisamente Ro, había una de las preguntas que es ¿cuánto crees que las redes sociales te ha beneficiado o perjudicado con respecto a tu trabajo de piloto? Y de qué manera tú también no te cohibes sino decides cómo te comportas. Es que también yo creo que te debe de afectar. Entonces, por ejemplo, las redes y tu trabajo. ¿Cómo crees? ¿Te ha beneficiado o te ha perjudicado? No, yo creo que... Podría decir, creo que neutro negativo. ¿Ah, sí? Neutro negativo. Las redes sociales son un arma de doble filo. Vale. Yo entiendo perfectamente que cuando tienes la capacidad de comunicación puede ser peligrosa. Sí, tienes que ver como un peligro. Y que eso, pues, a muchas empresas, si lo ves como algo positivo, fenomenal, pero generalmente lo ven como diciendo uy, está. A ver, a ver por dónde me van a ir. ¿Las empresas o tu industria? Yo creo que eso es eso. Ah, sí, vale, vale. Al final entras en KPMG y tener un millón de seguidores, pues igual, ¿no? No sé si... Es que al final te identifican con la empresa, ¿sabes? Claro. O sea, eres un poco la imagen de la empresa. Como la extensión de esos valores, ¿no? Sin ser una imagen de publicidad. Vale. Eres un poco imagen de la empresa. Yo he intentado siempre intentar evitar decir dónde trabajo. Entonces, hay mucha gente que se cree que trabaja en una empresa que no es. y poca gente sabe realmente dónde trabajo, en qué empresa trabajo, en qué compañía... ¿En la casa del bielo? Sí, porque yo lo intento siempre borrar. O sea, ¿no lo quieres decir? No, no lo quiero decir. Vale. No, porque no sé si la empresa lo quiere, no sé si le interesa, no quiero perjudicar a nadie. Porque hay gente en empresas de aviación que sí que tienen servidores. Sí, sí, sí. Ryan... Muchas, muchas. Te voy a decir solo Ryan, pero es que muchas que premian un poco y que buscan eso de una manera estructurada, ordenada y limpia, ¿no? O sea, trabajan de la mano con el piloto. Pero yo... Pero de hecho, en mis redes sociales no sale mucho la aviación. No. No sale mucho. No sale mucho, pero sale lo justo. A mí me gusta. Mira, y por dos cosas, ¿eh? Y creo que también podría sacar un poco más. Claro. Hay dos motivos. Una, siento... Tengo ese sentimiento de responsabilidad con respecto a la empresa. Vale. Entonces, no quiero fastiarme. Igual la he fastidiado en algún momento. De ello he aprendido, con lo cual, de los errores, ya no los vuelvo a cometer. Entonces, creo en esa responsabilidad. Y luego, la segunda, es que es verdad que el mundo de la aviación, sin que se me eche nadie encima, yo creo que el tema de las redes sociales suscita a un poco de envidia. Entonces, eres como el blanco fácil para la crítica. Vale. Entonces, mira esta, que no tiene ni idea de volar, pero sí que sube el vídeo. Mira esta, que está aquí por las redes sociales. No, no voy a volar. Especialmente porque no creo que exista el machismo dentro de la aviación, porque no existe. Vamos, yo no he sentido jamás en el sentido de, por supuesto, no cobramos menos, no hay una diferencia. Creo que la mujer está exactamente igual de capacitada que un hombre, por supuestísimo, para volar y que los trabajos se hacen exactamente iguales y todo. Pero reconozco que a mí se me mira un poco más. Sí. No sé si tanto por ser mujer como por tener redes sociales. Se me mira un poco más. Bueno, oye, vale el apellido Combo, que lo siento mucho. Que es que hay veces que a veces estoy con varias veces que me conocían y es una broma, ¿no? Luego a ti, a Lucía, a Marta, a Papín, a tu madre y a los maridos y a Pablo. Es que aquí en España es lo que te mire. No, yo te hablo de profesión. Es decir, que el piloto me juzga un poquito más. ¿Tú crees? Sí, sí. O sea, ¿no crees que sea por tu exposición? También, sí, sí, claro. O la mezcla. Es un compendio, es decir, como que no lo ve en serio el tema de las redes sociales. Lo menosprecian un poco. Eso puede ser, sí. Eso puede ser. Creo igualmente que te pasaría en todos los sectores. sin duda. O sea, a mí, bueno, que no, no llevo el apellido pombo, pero que no me pasa tampoco ahora con el podcast, pero sí conozco a gente que está en sectores de moda o banca o equis y les pasa también. ¿Qué es lo que es ser tal? ¿Sabes? Porque es como, aunque trabajen las mismas horas, hagan lo mismo, luego si por la tarde tienen un eventito, es como, a esta ya no se lo está tomando en serio. ¿Sabes? Sí, a mí esa parte me da un poco de pena y por eso no me expongo en redes sociales a la aviación. ¿Pero tú qué tal el ambiente con tus compañeros? Fantástico, inmejorable, impresionante. No, no, cero. A ver, por segundo, tienes más que unos que otros, pero yo ahí soy una persona completamente igual. ¿Que te sientes valorada, respetada? Sí, sí, no hay ninguna... ¿Y te ves algún día dedicándote solo a una de tus profesiones? No. O sea, llegar a un punto donde yo con 50 igual no soy capaz de venderte o nos adelantarán por la izquierda, por la derecha y por todos lados, a no ser que hagamos algo grandioso. En algún momento dejaremos de ser tan, ¿no? Bueno, yo tengo las dos teorías, o sea, veo a gente evolucionar con las redes y al final creo que hay cabida para todo el mundo si tú eres capaz de... ¿Cómo se dice? Como de... Como un camaleón, como... De adaptarte. Como de adaptarte y de civilizar. Y luego también creo que gracias al Docu, por ejemplo, en tu caso, yo creo que tú has sido uno de los grandes descubrimientos y lo quería decir porque hablamos mucho de María y que es fenomenal, pero que al final a ella la conocían más y yo creo que tú quizás eras más desconocida para la gente y yo creo que gracias al documental, tanto tú como Álvaro, que yo también quería que viniera, habéis sido grandes protagonistas y yo creo que... No sé, yo creo que depende si vais haciendo cositas, vais evolucionando, vas empatizando, fidelizando, ¿por qué? Yo veo que tenéis todavía un largo recorrido, ¿no? Rock, no sé qué piensas. Sí, sí, pienso lo mismo y además siempre... O sea, puede venir gente, pero a la gente de nuestra edad no le va a influir la gente que ahora mismo tiene dos años, ¿sabes? Claro, se ve. Siempre necesitarán esos referentes, igual que... O sea, yo no tengo abuelos ya lo antepretablemente, pero bueno, a mi abuela le inspiraba no me acuerdo ahora qué bella, pero un salvame, ¿sabes? Que le sigue inspirando siempre eso. Claro, o sea, evoluciona con la gente que le inspira. ¿Tú no has visto eso? ¿Tú no has visto que Álvaro y tú habéis sido grandes descubrimientos? Porque a mí me lo han dicho. No, sí, sí lo creo. Sí que creo que se ve una parte de nosotros que en general no se ve en las redes sociales, que es la naturalidad con la que vivimos y con la que, ¿sabes? No actuamos, no hay grandes cosas a nuestro alrededor y la forma que tenemos nosotros de gestionar y de llevar nuestra vida es tan natural pues que yo creo que gusta. Claro que gusta, mucho. Sí, lo que pasa es que yo es verdad que el recorrido en redes sociales, a ver, yo creo que tengo menos seguidores que mis hermanas por muchos motivos, ¿no? Uno no dedico tanto tiempo, ¿por qué quieras? No estoy tan implicada, o sea, me da pereza maquillarme, me da pereza tal, vestirme, igual esto es de hace cuatro años y los pantalones que llevo desde hace seis, no es muy sensato teniendo en cuenta que trabajo en redes sociales, debería ir más a la moda. Pero sabes que hay perfiles lifestyle que no son de moda, ¿por qué? Pero yo entiendo esta parte que dices, porque la gente al final que te sigue también te está preguntando ¿de dónde es esto? Y nunca puedes darles más. Bueno, pero a lo mejor Lu le da más importancia porque le da a que le crezcan las pestañas y le llegan hasta aquí, que me habla de serums de pestañas que digo, ¿qué dice? O sea, las mías están por aquí y las mías le dan la vuelta a la cabeza una vez que se las tuvo que dejar de poner. Entonces, que no seas a lo mejor tan detallista con la moda no significa que no lo seas con tú te cuidas mucho la piel. Pero no publico. ¿Otras cosas? Otra cosa, a mí me abruma que repete. Es que te abrume y que no lo cuentes. Es que veo tu Instagram y es como cuatro reels al día y digo, tío, ¿por qué? Pues estoy relajadita, ¿eh? ¿Por qué? No hay tiempo. Hoy se ha levantado con la faceta creadora del condomino. Estoy relajadita. Sí, pues no entiendo. Y en realidad me da un poco de envidia porque creas mucho contenido y eso es lo que a la gente en general... Pero, ¿y por qué? Yo no soy pilota. No, soy piloto. Ya, ya. Que yo no soy piloto o médico. Entonces, claro... Tú tienes otra cosa en tu cabeza. Bueno, soy madre, soy madre. Vale, una cosa. Ya, lo quiero aquí decir porque la verdad es que a mí me jode cuando menosprecian a mis hermanas o a cualquiera, ¿no? Yo no leo tanto tus comentarios pero cuando de repente hay algunos comentarios como el que recibió ayer mi hermana de eres una mierda, no has hecho nada con tu vida, solo vives de tu hermana, mira, toma ejemplo de tu hermana Lucía y una mierda. Yo le he dedicado tiempo a la aviación y me ha gustado y me ha costado un esfuerzo y hay que estudiar efectivamente pero es una carrera que he decidido yo y que me ha gustado y que por eso he luchado por ella pero sinceramente el mundo de las redes sociales a mí me supone más esfuerzo porque no me apasiono tanto. Vale. Entonces, me supone más trabajo pensar, crear, editar, contar las cosas bien que crean en mí me supone esfuerzo y la gente tiene que ver ese esfuerzo que hay ahí detrás. Mis hermanas curran mucho. Yo igual, efectivamente, me voy cinco días a hablar, tengo que estudiar para mi simulador, estudiar una carrera. O sea, no quiero menospreciar el mundo de la aviación porque me ha costado lo mío. Hombre, te ha costado. Sí, sí. Y que siempre tienes que estar aquí estudiando todo el puto día, todo el día examinándote. Pero que no tengas que estudiar para hacer algo no implica que no haya un esfuerzo. Que no te lo curres en el camino, total. Y hay un esfuerzo. Total. Y yo veo a mis hermanas sobresaturadas en muchos aspectos. Oye, quien quiera meterse al mundo influencer que le envidia, que es abundante. Y que lo intente. Sí, aparte yo creo que el saber no ocupa lugar y siempre decimos no, pero que tú puedes tú puedes No, pero que yo un poco al hilo de lo que decía Lucía a mí ayer sin querer porque yo Rosa, que no leo mucho, me encuentro con un reel en que me había etiquetado una revista en el Mad Cool con Rob. Y los comentarios son todos. Pero esta niña que no se ha formado, que no ha estudiado, que hay gente tan poco leída y culta, porque quiero decir sorry, pero yo soy una persona que he estudiado. O sea, que el saber no ocupa lugar que tú puedes estudiar ser influencer o no. Que has estudiado CUNEF. Sí. Vamos a decirlo en alto porque es una carrera que también requiere muchísimo esfuerzo. Sí. ¿Te has querido dedicar a ello? No, pues ya está. No, yo he estudiado y es de un máster, pero que la gente no se olvide porque me hace mucha gracia y está que no leí ni un libro. Bueno, eso va a pasar siempre. Pero no, pero lo que quiero decir con el saber no ocupa lugar quiero decir, perdón, es que tú puedes ser creadora de contenido que conlleva mucho esfuerzo, mucho trabajo aunque la gente lo crea y además formarte en otros aspectos como quien le gusta pintar y pinta a quien le gusta escribir y escribe a quien le gusta además de repente se vuelve entrenadora cuanta gente hay creadora de contenido que además luego se saca el curso de nutrición o entrena quiere decir que tú puedes ser lo que tú quieras ser. Pero esa crítica va a pasar siempre a nosotros, o sea, a mí misma me lo han dicho en plan estas que no hacen nada y yo, jove, lamentablemente estoy leyendo tu comentario desde la oficina. Ya, me encantaría estar con Mojito, ¿no? Pero, ¿sabéis algo que me encanta que estaba pensando ahora? ¿Cómo somos las personas que cuando vino tu hermana Marta aquí nos comentó como que, o sea, no que envidiaba, pero que hubo una etapa en la que decía mi hermana Lucía la aviación, mi hermana María pues es como la que me nació con las redes. Y tú nos estás como diciendo lo mismo, al revés, Eso, jove, mira ellas lo que, ¿sabes? El trabajo que le están poniendo a las redes, lo que están consiguiendo, o sea, que al final siempre tendemos como a mirar al de al lado y no decir mira lo que tengo yo, ¿sabes? Bueno, sí, efectivamente eso pasa siempre. Mi padre siempre nos pone los pies muchísimo en la tierra, es decir, para que en ningún caso de repente te creas alguien por tener un seguidor más o menos o por tener más o menos en la vida pero reconozco que mis hermanas a veces que me dan pena porque Marta me decía y por este comentario de mierda me decía es que tú me das mucha envidia, tienes un... has conseguido lo que has querido, has estudiado, has llegado a un sitio, has tenido un objetivo y lo has conseguido. Mi hermana Marta también y efectivamente no entiendo por qué te doy envidia porque ella podría haber hecho lo mismo si lo hubiese querido. Total. Estudió sociología, no le apasionó y se ha dedicado a lo que le ha molado y así empresaria tendrá sus fallos totalmente arriesgada más o menos fantástico y oye una cosa y volviendo un poco al tema de la maternidad que tú dentro de poco vas a ser piloto madre si Dios quiere y creada de contenido y vas a tener un doku quiero decir por eso digo que podemos abarcar muchas cosas y que Marta también está en un momento que también creo que está muy hormonada porque está filosofando un montón desde aquí la mandamos un beso enorme y un abrazo pero es verdad que encima es madre y va a ser madre de gemelas socorro que parece que esto no ocupa lugar en la vida o sea unas no quieren tener hijos por Dios mío el tiempo que me va a llevar esto y quien lo es no se da cuenta del tiempo que le lleva a eso es que a lo mejor no puedes abarcar más o sea que además cuando has dicho la empresaria que esta señora tiene una marca de ropa también que yo no me he montado una marca de ropa no me he montado una marca de ropa en la vida no, ni yo ya preferimos ser pilotos 100% al final es un nómina tienes una programación de todos los meses o sea lo vas a hacer y no hay preocupación por nada pero tienes yo hay una frase que digo mucho cuando me estreso y demás me repito mucho Rocío no eres ni médico ni piloto no tienes vías en tus manos o sea tú que te dices a ti misma es verdad no soy médico no soy médico no soy médico punto ahí acabo no pues es verdad pero no lo piensas yo creo que no no sé si hay alguien de algún piloto pero no sientes esa responsabilidad sinceramente yo cierro mi cabina y lo que me gusta es volar no pienso que tengo 7 niños o 15 bebés y 3 madres no no pienso y que es muy difícil que pase algo por supuesto cuéntanos es imposible vale cuéntanos cosas Lu es imposible para la gente que tiene miedo que son las turbulencias mira yo te voy a decir una cosa lo que siempre digo porque Bea Jiménez no está todo el día llorándome por teléfono hay mucha gente que me llama para lo mismo de siempre pero a mí no me da miedo volar pero tengo dudas te apasiona o María siempre me está preguntando tengo las mismas ganas de llegar a destino que vosotras o sea no quiero matarme no tengo intención de matarme con lo cual si hay algo que no cuadra en la meteorología en el destino en el mismo sitio en el que estamos en el aeropuerto en el que vamos a esperar no sales no sales porque yo también quiero llegar a avión vale o sea eso de que de repente el avión sale defectuoso puede ser hay errores mecánicos pero cuando generalmente el miedo que se tiene es a lo a la meteorología que hay alrededor es que salimos y hay un viento me han dicho que no sé cuántos o hay tormentas en y pues si hay una tormenta la esquivas ya pero yo estaba en el avión pues sí claro porque vas en un medio que no es el habitual y que efectivamente digo no me quiero morir voy mandando un mensaje pero no te ¿cuántos aviones se han estrellado por una turbulencia de aire claro? esto es como lo de los tiburones ¿sabes? o sea hay creces que te tienes miedo a cosas y yo nunca he tenido miedo a volar pero porque desde que soy mare pienso no me quiero morir que se van a quedar bueno mi padre cuando hemos viajado todos en un mismo avión hace testamento para que en caso de que muramos todos yo no pienso pero en caso de que muramos todos ¿quién se lo llevaría? pues oye me parece esto yo no lo he escuchado en el testamento yo sí he escuchado que Risa el otro día lo hablaba con los de la oficina de gente que viaja separadas con sus familias sé que las empresas lo hacen empresas grandes separan a los departamentos equipos para que si se caen no se estampe toda la empresa pero estando ahí alguien dijo no no yo conozco a no sé quién que el padre viaja por separado y yo pero solo él o mueren todos o mueren total a mí hace poco me lo dijeron Tomás y María que ellos cuando viajaban juntos les agobiaba digo como yo no tengo esa Manu se queda cuidando a los niños pobre pero no es incluso él se refiero que palmemos todos total sí pero palmemos todos con niños incluidos no sé si te está refiendo de eso pero que palmen los dos progenitores no no fatal cada uno en un vuelo también te digo me hace mucha gracia lo que está diciendo Lu de que yo esos caras no lo pienso o sea la España está dividida como siempre decimos entre gente que se agobia antes de tiempo por cosas dios me voy a morir y gente que no lo piensa o sea Lucia esas personas que no lo piensan es que fue un fuerte pero no lo piensas quizás porque eres piloto y vas con el control del avión evidentemente vas mucho más tranquila o en general en la vida eres una persona que no se preocupa de más si estoy todo el día preocupado todo el día estoy moviéndome no porque tenías un bicho un día en un pie pero porque eso no me iba a matar ¿no os acordáis? sí, sí claro que me acuerdo qué horror yo tenía pesadillas yo tenía pesadillas desde entonces no quiero tener un gusano en el pie como me decía era grimoso eso salió hasta las noticias pero de eso claro que te mueras no, no que me da igual pero en general que cuando me saca María te lo juro o sea increíble claro fue muy heavy heavy pero una cosa volviendo a este tema ¿qué son las turbulencias? ¿qué son las turbulencias? al final el avión se mueve en un medio que tiene presiones positivas negativas el viento te puede venir de arriba de abajo entonces básicamente lo que hace el avión es moverse en un medio que tiene es que no se puede decir vida pero que tiene diferente actividad esa actividad es la que le afecta al avión y ya está pero si no hay mucha actividad va como estir como recto y si no puede ser o sea puede ser que te encuentres con turbulencia de aire claro es decir que no la ves o te metes en una nube y sabes perfectamente que se va a mover hay actividad dentro de esa nube con lo cual el avión va a tender a moverse con ella y eso a vosotros no os pone nada nerviosos las turbulencias un poquito hombre si no te la esperas vale sí la tendencia es decir un insulto y agarrarse pero ya está o sea no se puede caer un avión perdón tengo miedo tengo miedo una cosa tengo miedo tú vas aquí con el pinganillo y te van chivando cosas ¿no? o sea si vas a encontrarte con una tormenta te estarás avisado no es un radio meteorológico que te va indicando porque tú de día ves y ves como un olimbo gigante y ves bueno pues igual ahí no me meto qué miedo ¿sabes? pero tú de noche no ves nada con lo cual te puedes comer todo y entonces por eso tienes tu radar meteorológico fantástico que también de día se usa para ver en qué nubes te debes meter y en cuáles no y cuál puedes esquivar o te viene mejor ¿sabes? por dónde te viene mejor ir vale pero cuando decís mayday mayday y habláis con nadie si Dios quiere no voy a decir mayday en mi vida o eso espero vale pero cuando habláis aquí hablamos un meloncito cuando habláis con los controladores aéreos que habláis con los controladores aéreos y todo el mundo sabe es bien sabido que hay muchísimas huelgas ¿sabes? como ¿no? de controladores porque recientemente leí que no que quiero que me expliques un poco no lo sabes pero que al final la gente estudia muchísimo para ser controladora porque igual que el piloto tiene mucha responsabilidad porque controla lo que es el espacio aéreo y que son muchísimas horas y que la gente pide unos mínimos de descanso para estar como receptivo es que me lo leí mucho porque me parece algo muy interesante ¿crees que tienen sus razones en hacer estas huelgas? sí ¿qué? ¿qué metas en este modo? yo iba a decir igual no se quiere meter bueno pero si no se quiere meter no se quiere meter me ha salido el alma ha dicho sí ¿de acuerdo? no estoy o sea todas las huelgas tienen un punto de razón claro pero que creo que lo de los controladores mucha gente dice pero por Dios ¿por qué se quejan si ganan una pasta? y los controladores dicen oye no estoy diciendo que ganemos mal pero cada vez se gana menos punto número uno se estudia muchísimo hay poca oferta no demanda hay pocas personas dispuestas a hacer ese trabajo a estudiar lo que estudian y a pasarse esas horas mirando en la pantalla y que se juegan hay muchas cosas hay mucha responsabilidad hay mucha responsabilidad supongo porque no estoy muy metida en las huelgas de control de sabiduría la verdad pero cuando tú te metes en una huelga lo que buscas es mejorar tu calidad o sea mejorar la calidad de vida vale y es verdad que cada o sea que en muchos aspectos en el mundo de la aviación y supongo que en los controladores de sabiduría también se han perdido ciertas cosas que son curiosas por ejemplo la famosa reducción de jornada laboral pero antes de escuchar me hablar y hablas igual que papín ya me cayó sí igual pues me dicen que la voz de pito es de mar no digo igual de así sí me encanta estoy como así para entender pero que sea bueno es igualísimo el tema de la reducción de jornada laboral cosa que yo no entiendo porque ya no en España no somos especialmente productivos pero reducir la jornada laboral de 8 a lo que fuera que quieren hacer me parece una locura vale pero lo que la gente no sabe es que en muchos sectores eso no ocurre o sea a mí como piloto no me van a reducir la jornada y mis jornadas en muchas ocasiones son de 12 horas 12 horas consecutivas currando 12 12 horas y más entonces mi sector no va a ver eso con lo cual cuando tú te metes en una huelga lo que buscas es la mejora de tu calidad de vida en ciertos aspectos hay otros que no van a no vas a conseguir llegar a ellos pero en otros muchos sí con lo cual cuando un contrador se mete entiendo que igual no es por pasta pero sí que es para optar a una un descanso más largo exacto y que supongo que también la gente que se queja de estas huelgas normalmente es cuando te toca por ejemplo un viaje o sea si no igual no te enteras tanto ¿no? o sea tiendes como a decir joder pues cuando pasa con los autobuses o el metro que yo hasta que no tengo que coger el autobús pues no digo hay estos que hacen de huelga pero una cosa son las huelgas y que pierdas un avión y otra cosa es por ejemplo Lu mis padres y mis hermanos como sabes que en Luxemburgo viajan un montón cada vez más y cada vez es más frecuente que tengan retrasos los aviones dos horas tres horas hora y media ¿eso por qué pasa? a ver si puedes contestar o si sabes no te sabía decir porque hay muchos factores es verdad que a ti te pasará como pirato que a veces te dicen ya no vuelas a las cuatro vuelas a las cinco y media ¿eso por qué pasa? puede ser por un fallo mecánico del avión que hay que arreglar puede ser por un tema meteorológico en el que por ejemplo en destinos se esperan tormentas en la hora de llegada no puedes o sea o no debes salir vale esa la gente muchas veces no entiende dice es que en ginebra donde yo quiero aterrizar en una tormenta que te cagas o en ruta hay una tormenta que flipas yo no puedo salir con este meteo entonces por eso generalmente existen los retrasos luego hay otras cosas de combinaciones de aviones cambios de aviones de flotas en las compañías aéreas que bueno pues hay veces que son putaditas no suelen pasar pero que también pueden retrasar un poco el avión ¿sabes? pero generalmente es un tema de seguridad lo que retrasa un vuelo total y que hasta que no le dices oye que te puedes morir no lo entienden a mí no ha pasado que me retrasen el vuelo es que se ha roto el aire acondicionado y yo pensar y que más me da el aire acondicionado me quiero ir pero piensas y dices es que no puedes salir a mí me gustan las celebridades que empiezan tan 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 hemos llegado en hora igual que las no sé cuantas veces y dices yo siempre hay una pues yo hay una cosa que pienso no te iba a preguntar pero yo estoy segura que hay ciertas aerolíneas que siempre ponen la hora de llegada 30 minutos más tarde y casualmente siempre llegan antes total la duración del vuelo será de hora y media y luego resulta que es hora y cuarto y digo pues menudo turbo siempre es hora y cuarto mira yo sin saber en qué aerolínea trabaja Lucía voy a decir que con cuestiones de volar prefiero siempre y lo siento mucho pero pagar más que volar en ciertas aerolíneas que sorry que son esas esas las que hacen trampititas no estoy tan de acuerdo eso lo hacen todos no vale pero casualmente hay algunas que hacen más trampitas y que encima te cobran hasta por respirar esos son unos jetas prefiero pagar un poco más y no sé y asegurarte que lo que has pagado es lo que te vas a hacer que no me van a timar sabes que hace poco han denunciado de una aerolínea por mentir sorry y se le habrá pelado la aerolínea es como el tema de las maletas que te siguen cobrando en España por llevar una maleta de sobrepasa esto vamos a abrir melones yo hace poco pagué en una aerolínea que tuve un desencuentro con un azafato que encima vinieron a sobrecarga a decirnos perdón solo lo conté en redes nunca dije en la aerolínea y no la voy a decir no les voy a hacer aquí publicidad gratis pero me acuerdo que pagué todo o sea pagué el carro del bebé dos maletas en la cabina las maletas porque yo soy que prefiero pagar a que me saquen a que me toquen las pelotas es que me pone enferma y aún así me tocaron las pelotas o sea aún así pues el carro yo yo que en teoría el yo yo sí se podía meter no tenía la funda para meterlo y le digo o sea que funda pues te lo envuelvo aquí un jersey o sea que funda si no ocupaba nada yo estaba sentada en un sitio donde él consideraba que no tenía que poner la maleta la tenía que poner el otro ay yo que se estaba de mal humor el azafato que me tocó y me la dio y digo ojo es que hay algunas aerolíneas con las que es súper tedioso volar y que dices prefiero volar en otra de verdad en la que prioricen más al pasajero siento que hay aerolíneas que no prioricen al pasajero no pero eso ya lo sabes tú lo que pasa es que aún así prefieres volar más barato o técnicamente más barato y compras también te digo dentro de las aerolíneas de low cost sin decir nombres os puedo asegurar que esos pilotos su formación es excelente no estoy diciendo que no excelente estoy diciendo la política de la empresa la política de la empresa es otra cosa efectivamente donde te vayan a sacar si el lotero no sé qué no sé cuántos ¿sabes? ahí no pero la formación del piloto que va adelante es increíble y seguramente huele igual de bien pero yo lo que quiero es que me traten bien la formación de verdad que es dura allí probablemente más que en otros sitios esas aerolíneas que no tenemos todos un nombre en la cabeza es dura y la verdad es que sus pilotos están muy bien formados sí pero es una pena que hay veces que quizás su trabajo pero que no tengamos miedo a volar con ellos a mí sí me ha pasado eso el decir me siento menos segura que luego pienso qué tontería pero han hecho ciertas triquiñuelas en el que de repente han tenido que declarar o ahorran gasolina porque saben que les van a colar y al final eso ya se ha ido cambiando porque ya no te cuelan tan fácil declara Mayday que ahí es cuando tienes el problema y vas a tener que escribir si no declaras y declaras pam pam pues no tienes que escribir te han colado pues es como una forma más light de decir que tengo un problema o sea tengo un problema pero no es tan grave y dices pam 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 y si no es Mayday Mayday es prioridad te ha de mi camino yo escucho Mayday en el avión y me lanzo por la ventana y me escucho el piloto pero una cosa que me agobia claro pero yo lo que te digo es que tú cuando vuelas y más cuando vuelas con niños quieres que tu experiencia en el vuelo sea agradable porque ya viajar con niños es una cosa hostil a la gente le molesta a los niños a la gente le molesta que los niños lloren a la gente le molestan muchas cosas y cada vez somos menos humanos es como oye yo no tengo la culpa de que mi hijo esté llorando bueno algunos sí algún padre sí tiene la culpa sí algunos sí que lo hemos visto todos sí pero yo te hablo de lo general de que en general en la sociedad los niños molestan pero eso al final te puede pasar o sea creo que en todos los sectores hay restaurantes que sabes que no te van a cuidar y otros que vas a pagar un dineral y te van a venir a sentar a poner la silla quizás la diferencia económica no es tan grande y sin embargo el trato es completamente diferencial porque yo creo que hay aerolíneas o empresas cuya política es que cuidar igual de bien al avión que al pasajero y otras en las que no igual hay que ahorrar costes yo que sé que tengo datos y yo he notado una diferencia brutal viajando con niños en una aerolínea versus otra y al final dices lo barato se le caro a eso siempre en todo en la vida es que es así y ya está igual trabajas en la baratilla no no pero porque no me gusta o sea a mí me gusta soy muy clásica no porque a mí me gusta o sea la compañera en la que yo trabajo yo conozco a los pilotos hay una sensación de familia trabajar con un español siempre te ayuda no tienes más cosas en común entonces en estas aerolíneas y en muchas otras no hay portugueses ingleses alemanes suecos y la cultura te acerca mucho si yo culturalmente tengo algo que ver con la persona que estoy volando se me hace mucho más fácil y más agradable trabajar cuando cada uno es de su padre y de su madre es menos apetecible por eso digo yo y porque yo priorizo mi base mi familia es mi prioridad entonces si a mí no me ofrecen un trabajo en Madrid yo no me voy a ir a Dubái a trabajar no me voy a ir a Están ¿sabes? a ningún lado ni a Dublín no mi prioridad es Madrid porque quiero estar cerca de mi familia entonces tengo pues como que se me cierra un poquito el scoop y tú haces vuelos nacionales o internacionales ¿por qué? generalmente nacionales algún internacional cae si cambiase de flota de avión o sea tú lo puedes pedir no prefiero vuelos internacionales no mi avión es nacional es un avión que es más pequeño entonces lo que hace es conectar ciudades en ámbito nacional si yo me moviese de flota que ahora hay convocatoria y he aplicado a ver si me quieren en esa flota ¿qué? ¿te quieres ir? me quiero ir de flota no de compañía ¿y eso qué significa? cambiar de avión ¿pero por qué? porque me interesa también probar otro avión estudiar un nuevo avión probar nuevas cosas nuevos destinos más internacional vale me interesa me apetece para que vas a ser madre te quieres ir a Jona Lulú no es Europa en realidad se vuela lo mismo pero son distintos no no me apetece probar un avión distinto llevo cuatro años en México es que guay oye ¿qué controles os hacen bueno si os hacen antes de volar porque yo es algo que yo siempre pienso mucho o sea como os he dicho antes que los asesinos me dan miedo pues siempre pienso oye ¿quién no te dice a ti que el piloto de repente no se le va a ir la pinza ¿sabes? ¿qué controles os hacen? ¿no es este borracho? no que de repente te pasó ocurrió si no me equivoco hace muchos años pero ocurrió con un vuelo no sé si al final se demostró o no pero que el el piloto de repente es el es que no me acuerdo la historia no quiero hablarla sin tener más clara pero que se encerraron a la cabina era de Alemania yo la vi en entre todos yo tengo mi teoría conspiracional o no es tan conspiracional de la cual no voy a hablar o lo voy a hablar no porque es una teoría la que yo creo que es así pero vale pues mañana pero vamos que no estoy muy segura yo de toda esa historia de los problemas mentales del piloto no estoy no creo que echaron la culpa al muerto ya hablando así un poco otra vez pero no tengo ni idea es decir yo no soy quien para decir esto es mi opinión claro pero es verdad que el mundo de la aviación ha cambiado muchísimo ahora hay muchísimas más barreras de seguridad se nos examina se nos controla se nos todo de hecho a mi me parece bastante injusto que es verdad que un piloto que lleva muchas vidas detrás está controladísimo por todos lados controladísimo en plan controles de orina médicos por supuesto si te pueden hacer controles de alcoholemia aleatorios control de droga aleatorio perdona hay drogas en el sistema de las personas que igual no son tan no se ven dando como el estado embriague se dice pero que de repente cuidadito si te pueden hacer control un ping ahí en el avión no bueno no sé locos hay en todas las profesiones pero no que miedo nunca me ha pasado no he tenido vale o sea que se hace el super control pero que dices a los médicos no no a los médicos pero a una persona que lleva vidas en un alza en un autobús o en un tren o en un metro a esa gente no está tan vigilada y nosotros siendo pilotos sí exámenes médicos acojonantes o sea que es que tienes que ser superwoman casi para pasarlos luego simuladores cada ciertos cada seis meses te pueden por supuesto hacer un control aleatorio que lo veo lógico de alcoholemia de droga tienes que estar al día de muchas cosas constantemente cuando diciendo de los controles ¿has hecho simuladores? sí eso es como para que estés siempre un poco al día sí y tiene sentido lo que es que siempre estás como con los huevos aquí de a ver si suspendo a ver si no se me da bien a ver si tal pues te pondrían otro simulador de otro simulador o sea siempre te dan una segunda oportunidad las alumnas no putean quieren lo mejor para sus empleados y quieren ¿no? la excelencia en los pilotos entonces nunca te dirían nada ahora te va por culo a tu casa no te darían oportunidad te darían forma te instruirían y te ayudarían a salir adelante y a ser una mejor versión de ti pero estás todo en tensión yo tengo ahora en agosto un simulador y yo ya estoy en tensión ay suerte esa mierda gordita cada seis meses me pasa pero bueno que sí que tensas ¿y dónde se hacen esos simuladores? aquí en Madrid hay dos oficiales que bueno donde tienen sus simuladores cada tipo de avión tiene su simulador full motion es decir que se mueve y ahí te tiras seis horas horribles terroríficas y en un simulador que no sé si quieres contar tú pero en un simulador por ejemplo antes de sacarte el título de piloto o la carrera como se diga ¿te hacen estar en situaciones de peligro? no en el simulador practicas a ver es de peligro claro pero es como cuando quien bucea o sea quien se saca el título de buceo que ya ves tú yo cuando me he sacado el padín me han dicho ahora te vamos a atascar el chale con una roca sal y digo a ver si me voy a morir haciendo la simulación ahora tienes que meter agua en la gafa como si te hubieran dado un golpe y respira a no sé cuánto y no puedes no puedes hacer lo que una persona haría de subir corriendo ya entonces te putean para poder sacarte para que no te mueras eso lo tienes que practicar evidentemente no para no palmarla el día de buceo para por lo menos estar en alerta practicas eso me pasa exactamente igual a mí cuando yo hago la habilitación de tipo de un avión tú practicas las emergencias y cómo se gestionan en ese modelo avión vale y luego a lo largo de tu carrera y a lo largo de tu carrera cada seis meses te vas examinando de lo mismo vas repasando constantemente lo mismo para que en caso de un fallo de motor en despegue sepas perfectamente qué es lo que tienes que hacer un cumo en cabina un amerizaje despresurización explosiva ¿sabes? o pues así y es pregúntate en rollo las cosas luego nunca pasan estas cosas nunca pasan hasta que pasen inicia hasta que pasan a veces pasan y pasan y estamos preparados mira los de la nieve esos eso te iba a preguntar me gustó lo estaba pensando ahora digo tú dile a uno de los de la nieve que no pase claro que no pasa tú qué opinas como piloto pues que hubo un fallo humano ahí y que bajaron antes de tiempo y que no subieron antes de tiempo bajaron yo por lo que tengo entendido estaban cruzando los Andes ¿no? sí en los pilotos en medio de la tormenta que no se esperaban emitidos entre nubes calcularon un tiempo no debieron calcular el viento en cara o lo que fuera y decidieron pues porque no tendrían navegación por GPS es que no estoy muy segura qué tipo de avión sería pero seguro que bastante más carca que los que volamos a día de hoy claro entonces no teniendo los medios para verificar y comprobar dónde estaban decidieron bajar antes de tiempo y se calcularon mal en la película lo que se ve es que se encuentran con la montaña y al revés intentan subir y ya se dan con la montaña pero previamente han bajado porque se pensaban que estaban ya afuera claro que ya habían pasado el momento en la zona montañosa y ya estaban bajando para la aproximación y bajaron antes de tiempo con lo cual Pachasco en medio de los Andes ves la montañita intenta subir claro por eso digo cuando dices no pasa nada díselo a los de la sociedad en la nieve bueno sí pero hace cuántos años fue eso bueno ocurren accidentes bueno pregunta es que tengo muchas que preguntar pregunta que no me voy a decir que hablo yo más no 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 oye ¿cuál es? yo creo que esto bueno no sé si la gente se lo pregunta pero yo sí ¿cuál es el momento más? entiendo que no hay momento más peligroso pero bueno sí el momento así lo hay vale ¿cuál crees que es? es que yo en realidad ya sé la respuesta quiero que la fijas tú yo la sé ¿cuál? cuando el avión está lleno de combustible el despegue el despegue ¿no? porque el aterrizaje no va a prender fuego probablemente si está out de combustible seguramente igual me estoy equivocando pero no es tanto eso sino que en el despegue la sustentación del avión es decir cuando el avión despega a una velocidad x y empieza a subir la capacidad de sustentación que tiene y la altura a la que está en el terreno es menor que cuando estás volando alto y estás descendiendo ¿no? a ti te falla un motor descendiendo y puedes gestionar mucho mejor la situación tienes más margen tienes más sustentación tienes capacidad de aeronavegabilidad si tú despegas y justo te fallan los dos motores no tienes ni altura ni capacidad para soportar ¿no? al avión y entonces es cuando cae y no tienes capacidad de reacción porque estás muy bajo y cuando hablas de motores un avión puede volar con un solo motor perfectamente perfectísimamente los aviones están preparadísimos para volar con un solo motor importante si se quema uno hay otro y si fallan los dos Dios quiera que no pase muy abajo pero si fallas en los dos tienes capacidad de gestión no te tienes por qué matar sí o sí sí o sí hay un 90% de probabilidades no sí si puedes planear intentar aterrizar bueno cada vez estarán mejor hechos para que planeen ¿no? sí los aviones yo solo estaba pensando ahora que en la persona que nos esté escuchando mientras despega el avión de hecho un poco la altitud segura es cuando te quitan los cinturones para mí ese momento yo despegamos y en ese momento estoy con la música a tope y ahora la cancelación de ruido de los cascos me ha hecho feliz porque a mí lo que no me da miedo pero lo que me pone nervioso son los ruiditos que igual son las ruedas metiéndose pero el momento en el que se quita la señal de cinturones digo sana y salva ya no vuelvo a pasar miedo en la mitad del vuelo se te enciende la señal te agobias en piezo jaleito ¿eso por qué lo hacéis Lu? para que no pase a ser que la gente sale disparada y se disloca yo siempre digo que vosotros lleváis el cinturón puesto habitualmente todo el vuelo si se me ha olvidado sí no no yo todo el vuelo yo todo el vuelo nunca sabes yo intento sí pero tengo que reconocerte que cuando alguna vez he volado con los niños encima estoy más tiempo paseando que con el niño encima porque el niño encima no quiere estar sentado es un momento crítico porque efectivamente si es de noche igual no te esperas el radar no te está diciendo nada te dice que está limpio porque la actividad de la nube no es muy grande pero te metes y se mueve entonces en ese movimiento o puede ser como lo que le pasó a Europa hace no mucho o que le pasa una turbulencia en aire claro igual pero una bestialidad cayeron bastantes pies y el sustito es guapo aparte de que efectivamente te puede hacer mucho daño ostras ¿te va a pasar? ya pues es que no es que vivimos con tanta noticia negativa que esto es como cuando de repente hay un accidente de bueno no voy a decir lo que acaba de pasar por si acaso pasa pero un perro muerde a un niño de repente hay siete niños mordidos por perros pues ha pasado las noticias estas yo no sé o que salen que igual otras no han salido y de repente de repente salen todas pero si yo soy de llevar siempre el cinturón siempre a no ser que me gata el baño obviamente me lo quito y me lo vuelvo a poner ¿tú cuántos años llevas Lu trabajando en el mundo de la aviación? en mi compañía era cuatro y durante esos cuatro años has vivido alguna situación cuando digo incómoda no tiene por qué ser de peligro quizás incómoda que no sé alguien haya montado un escandalito en el avión y ella y esa no sé que el piloto yo sé que normalmente se le molesta el sobrecargo y es muy raro que el sobrecargo se lo transmita al piloto tiene que ser ya que se está liando parda ¿te ha pasado? ¿alguna situación así un poco un pasajero? sí de tener que salir el comandante a llamar la atención sí sobre todo en viajes a Ibiza porque la gente va muy contenta muy excitada por los conciertos que van a visitar y las discotecas entonces va muy contenta la gente entonces ahí sí que hay alguna vez que sí o agresivo porque la gente cuando mezcla alcohol con tal agresivo que te digan no va a volar algunos hemos sacado el avión de usted no vuela sí ya es que imagínate yo me subía uno justo además Ibiza hace un año que tuve una boda ahí y me subía bueno ahora no sé si era Ibiza no me acuerdo pero el caso es que me subía al avión de vuelta y tenía al lado a un par de tíos que dije me estoy empezando a agobiar o sea no sé si a esta gente se le va a ir la pinza a mitad del vuelo que igual a mí no me hacen nada pero igual alguien les empuja sin querer un poquito y salta estaban agitados calentito ¿no? sí sí no me acuerdo yo creo que era de Ibiza pero yo he llegado a llevar en Ibiza a otra isla Peña de Empalme es decir de llevarles a Ibiza yo irme a la cama porque al día siguiente tengo que volar y llevarles de vuelta a su destino es decir o sea qué capacidad tío de aguante oye y es verdad esto de que todavía hay gente como en la película de solo en casa que se pueda meter en el avión equivocado sí sí eso pasa eso pasa es que a mí casi me pasa una cosa es que no te vas a creer ¿qué? te lo prometo que me pasó pero si pasas el billete cuando hay embarques simultáneos casi me pasa nada que me equivoco te lo juro y que de repente que compartía un singer ¿no? o sea generalmente hay alguien que como los años van llenos te va a reclamar su asiento de oiga que yo también tenía 5 alfa ya igual te coscas pero cuando hay embarques simultáneos tú al final la máquina te está diciendo si estás OK para volar o no no si estás en la puerta correcta de destino entonces te puedes puedes dar el OK a tu tarjeta de embarque y te otro avión y de repente ir a Ibiza y aterrizar en Coruña a mí me pasa una vez de típicos vuelos que hacen que es raro ¿no? pero que hacen escala que conectan es decir bienvenidos al vuelo de Miami y yo a lo mejor y digo ¿qué? y estaba bien pero de repente unos momentos de ya está había equivocado y yo preguntándole a todo el mundo ¿este va a tal? a mí me ha pasado que el piloto se equivoque de ciudad al decirlo creo que le pasaron dos cosas en plan de primero es la ciudad o sea que yo que sé íbamos a Menorca y de repente bienvenidos a este vuelo que vuela a Coruña y todo el mundo en plan ¿cómo que a Coruña? y reventamos 10 segundos uy no 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 perdón que vamos a Menorca y luego al rato decirnos quedan 10 minutos de vuelo y yo pues acabamos de despegar o sea en qué momento y no 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 perdón y yo uy este me encanta me encanta de los pilotos salados ahí sí el otro ayer me salió un tiktok buenísimo de uno esos a mí creo que no me han tocado nunca están las dos vertientes está el piloto un poco más clásico que no entiende que nosotros que no entiende que vayas de graciosete o que cuentes información de más y demás y luego el piloto que realmente todo el mundo busca y quiere y es que te tranquilizan de envuelo que te cuenten cosas interesantes que entre y cuente cosas y no parca un fantasma sí y que no cuente todo corrido y del tirón sino que haya como una historia yo no hablo yo soy de segundo hay veces que he hablado pero porque me dejan o porque el otro está aburrido y qué tienes que hacer para ser el primero horas de vuelo examen aplicar estudiar examinarte cuando me toque sí de momento no tengo ninguna gana ni quiero ni necesito o sea no es algo que vaya surgiendo sino que tú también tienes que querer bueno a ver todo el mundo quiere evolucionar entonces son X horas de vuelo ya te digo te tienes que examinar en un simulador tendrías lo que se llama el ATPL sin congelar ATPL normal y a partir de ahí si hay una convocatoria en tu empresa y hay sueltas tú te puedes presentar a la convocatoria y pues estudias y haces todo el curso para soltarte como comandante ¿y por qué dices que de momento no quieres? porque me gusta un comandante tiene mucha responsabilidad al final si hago pasar en vuelo el responsable es él ¿entiendes? él es el que firma el papel de que está todo y la última decisión en caso de algún tipo de cosa si le da un chungo al piloto número uno imagínate que se queda así dormido te toca a ti por supuesto y no te ha pasado y no quiero que me pase pero también te puedo asegurar que lo sacaré adelante eres como esos tíos de hecho si no es él estás esperando para ser piloto uno y contarte ahí tus anécdotas cuando te gusta de ti hablar pues voy a contar tal uy me cantaría yo últimamente cuando viajo la verdad es que si te soy sincera no sé en qué aerolínea estás pero últimamente cuando viajo lo pienso digo ay ojalá este Lucía lo dice muchísima gente lo dice muchísima gente estoy volando a París ojalá seas tú si he dicho mil veces que soy nacional o sea no te voy a llevar a París en ningún caso ah pues mira yo a Milán este fin de y lo he pensado pues a Milán no me digas pero si me cambio de flota puede ser que sí que te llevas a Milán pero voy a estar pendiente tengo una boda en Ibiza en octubre hoy hablaremos me encantaría me haría muchísima ilusión te lo prometo y que salgas y que salgas hola señor García pásame a Business aunque sea Ibiza oye pregunta los pilotos o comandantes pueden si de repente por ejemplo el otro día volando de Perú habían la verdad es que he perdido fatal que entiendo que son políticas de empresa pero habían siete huecos libres en Business siete que encima igual quien dice siete dice cuatro pero cuatro sí y la sobrecarga empezó porque la aerolínea o sea la empresa que nos había comprado los billetes de Business había comprado siete y a la persona que trabajaba en la empresa no y al final era como parte del grupo y nos pareció fatal a los siete que el otro pobre que encima si me está escuchando mide dos metros digo el pobre incomodísimo ahí y entonces total que le preguntamos a la sobrecarga en plan oye entendemos que esto no se haga pero es que hay cuatrocientos libres en Business no hay posibilidad de y por qué ni no otro porque nos han pedido punto no aquí quien lo pide antes yo aquí en la vida quien no llora no mamá no 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 pero ahí no puedes hacer eso no tío porque entonces todo el mundo esperaría no compraría nunca en Business a ver si me toca la breva vale pero sabes que eso la gente lo hace a veces a mí me han pasado una vez pero porque la han metido te pueden pasar y yo soy la primera que he comprado turista y cuando llego a la facturación hay Business libres y por cuánto lo venden no no eso sino que me ha pasado ver en la bien in situ que la gente pero porque conoces al piloto es el amigo del primo te va tía yo lo siento pero al final todo el mundo tenemos nuestras ventajas en nuestro sector yo sí viejo así puedes o sea es legal claro que no lo sé estoy preguntando yo me voy a Miami mañana y si hay disponibilidad en Business yo me he comprado un free y el piloto está en preaviso de que voy a volar y demás pues cabe la posibilidad de que él quiera que yo o sea que me acepte en Business se le tire la última palabra sí perdón claro y por supuesto Manolo Pérez de la 34 Charlie no va a acceder al Business es una peli pero Manolo de la 34 Charlie la azafata no puede un día tener un momento de debilidad y decir venga va no yo entendería que no sé si se puede hacer y me parece fatal porque yo hay veces que me he visto en Business no es que vuele mucho en Business pero cuando he tenido la posibilidad de volar en Business de repente ver una abueleta de 88 años que se va turista y que le esperan 8 horas de viaje y decir o sea se lo cambiaría feliz no es broma no voy aquí no puedes hacerlo o sea realmente la última o sea una azafata no lo puede hacer tiene que dar el ok y el piloto pero que yo he visto que se lo han hecho es lo que te quiero decir pero porque serían amigos del piloto sin ser conocidos o sea en ese mismo vuelo a la ida pero tú como sabes que no eran amigos porque en ese mismo vuelo a la ida se permitió igual era bueno pues bueno yo es que no vea tampoco mucho porque tampoco sé y ahí ya está me callo yo creo que en este mundo es como toda la vida hombre lo puedes pedir igual te toca igual no o sea yo creo que o sea políticamente hablando en plan la política de la empresa no se debe hacer lo tengo claro la gente lo hace no a ver te puede tocar una una tcp pues como muy dispuesta tú le dices oye mira esta persona trabaja en tu compañía pero es que viene de otro le cuentas una historieta se lo plantea al piloto y el piloto puede decir venga vale si es de la compañía y demás aceptamos pulpo pulpo tiene que ser gente muy empática muy empática pero por eso en el mundo hay gente muy empática o gente que es determinables y sobre todo que creo que puedes responder de una manera siento a ver que no es un melón pero siento que en el mundo de la aviación hay gente un poco hostil a veces tú has tenido buenas experiencias últimamente no pero hay gente que la gente cuando no últimamente me están tocando azafatas te tengo que decir que a mí me han tocado en el mismo vuelo azafatas maravillosas que solo intentan que agradarte y azafatas que es que a veces dices tío pues no vueles es lo que hablábamos que yo creo que en todo igual que te toca un camarero que dices chico de verdad o sea tampoco te me dices y creo también que no lo justifico pero bueno como siempre decimos creo que te puede tocar un día bueno un día malo y no pero no crees que antes las azafatas sabes que mi suegra era azafata y la mía no lo puedo creer la mía también desde aquí la mando me es enorme pero no crees que en la época de nuestros suegros la gente era más seria no no quiero decir eso porque a ver si la semana se ha ido más seria pero no sé o sea como que no yo creo que las prioridades han ido evolucionando pues eso puede ser y que antes la prioridad en un avión era una y nadie nadie tenía mucho o sea los recursos que tenías que tener para volar eran muy elevados con lo cual el servicio que recibías claro pues era uno muy distinto al que ahora se le exige al TCP que dé vale siempre se le exige yo creo que tenemos muy buen nivel aquí en España es verdad que te puede tocar el amargo como en todas las profesiones pero estudian muchísimo saben muchísimo y que el TCP o sea la figura del azafato o azafata no solo está ahí para servirte una Coca-Cola está para muchas otras cosas no, no, claro entonces bueno la exigencia igual en cuanto a servicio y calidad de servicio ha bajado no ha bajado por abaratamiento de costes y por muchas cosas pero el nivel de profesionalidad de las personas que trabajan es el mismo vale bueno pues está bien saberlo que van a ser bordes pero saben una una de quería hacer otra de las preguntas que me hicieron ayer mis amigas que me hizo muchísima gracia y es bastante tontería pero pero se la quería hacer ¿existe realmente el triángulo de las Bermudas? pues yo no lo sé pero a mí yo que he pasado por ahí me da un poco de mal rollo ¿eh? ¿y por qué he pasado por ahí? pues no sé de una isla a otra no sé de dónde volaba pero sí que he pasado por el triángulo porque lo vi en el mapa y dije yo no estoy segura de que me guste esto ¿pero tú como piloto o como pasajera? como pasajera pero que no me moló o sea te daban malas libras yo creo en esa energía ¿no habláis de eso entre compañeros? yo como afortunadamente no paso por ahí pero sí que soy me lo voy a inventar un poco pero no sé si era un familiar mío o alguien que desapareció en el triángulo de las Bermudas y no se volvió a saber de él entonces yo sí creo en esa energía ¿no? ¿quiere decir que no pase por ahí? porque yo a mí me dicen tiene que ir a Tumbuctú a Tumbuctú que me voy y paso por ahí 20 minutos ¿de verdad? sí si tiene que pasar pasan las cosas ni porque te apartes pero a mí me gusta que digas esto porque tú Mordi vienes de una familia de pilotos ¿no? o sea ¿cuánta gente en tu familia ha estado como que ha tenido que ver yo soy la quinta general de pilotos que lamentablemente la única sobrina o la única de la generación que ha mantenido el mundo en la profesión soy yo que me da mucha pena pero es verdad que la aviación no es lo que era antes es que ni cobramos lo mismo la gente se piensa que cobramos una pasta y si os digo mi nómina igual bueno entonces no ya no tiene nada que ver con lo cual ya no es tan atractivo ya la profesión es mucho más dura vuelas muchas más horas hay menos beneficios bueno lo que decíamos de los controladores aéreos que es que se pierden cosas que a lo mejor hacían más especial a la profesión anteriormente ¿no? sí bastante más entonces me da pena pero soy la única que queda manteniendo la profesión bueno igual tus hijos Martín claro ¿quién sabe? dicen que a la persona la primera persona que le lima las uñas a un niño adquiere su profesión se las lima a todos ¿cómo? a Matilda se las lima a Matilda sin querer o sea no fui consciente pero se las lima yo por primera vez y adquieren tu profesión no he escuchado nunca esto no yo tampoco voy a preguntar quién es la primera persona que me lima a mí me toca aquí una pregunta que me ha hecho Rocío porque es que no sé yo no la quiero ni decir pero a ver es que no sé Juane ¿es cierto que no hay fila 13 en los aviones? pues no estoy segura yo he visto 13 siempre seguramente en ciertas compañías hay compañías mucho más supersticiosas por ejemplo ¿en serio? MSC Cruceros no tiene piso 7 creo que es y los hoteles hay muchos hoteles que no tienen no lo he visto en mi vida y leí mientras hacía esto leí que en Italia no tienen 17 porque allí es el número de mala suerte el 17 el 17 es verdad era el piso 17 el del barco no había es apaixonante ¿qué 17 pisos? no no tenía 22 ¿qué barco era ese? crucero afascinante qué miedo mira tengo que decir que no me disteis nada de envidia cuando yo os vi para empezar que púchame las veo como que aterrizan y como iban ahí por tandas yo no sé dónde estaba cada una y entonces veo que no sé si fue María Marta o Lucía que no me acuerdo quién subió una foto que digo ay mía están cogiendo un helicóptero ¿qué coño? era el piso de 22 del barco nunca o sea me dio una angustia es muy guay tú desde ahí te caes y te mueres pero es que no te caes ¿qué? ¿sabes cuánta gente se suicida en esos barcos? vale pero se suicida o sea a ver que obviamente que te puedes caer puede ocurrir no te caes sin querer una pregunta ¿cómo no te las hagas sin querer? no te caes sin querer las bandillas están altísimas pero si te caes en un puente o sea te tienes que subir y escalar ya pero un graciosillo que sin querer que quiera hacer una foto no 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 pasa vale no pasa pero escúchame ¿es verdad que en esos barcos con esa altura hay ala o sea si alguien se cae suena algo ¿hay sensores? sí 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 hay sensores es que ¿qué hace el barco? ¿frena? ¿eso frena? ¿y cada día frena? empiezan a dar avisos yo creía que había detectores de temperatura pero creo que no es simplemente sensores que detectan una caída a ver es que temperatura a lo mejor puede ser un delfín no coño que desde el piso 18 caiga algo en el mar o sea es el delfín ¿es el piso 3? o sea es un salto no tiene más sentido que sean como sensores de que cae pero y qué fuerte ¿sabes el protocolo de ahí? pues más o menos lo pregunté porque al parecer es bastante más común de lo que no se cree la gente se compra el todo incluido en el barco se va al mejor tal cual pascual y el último día del barquito antes de pagar toma por culo chao chao de la vida ¿qué me dices? se tiran es raro es que no quiero dar ideas no pero o sea desde un piso 22 no se sobrevive hay gente que sí hace no mucho se tiró un tipo del barco ¿de ese barco? y del mío no pero sobrevivió pero ¿y cómo sobrevivió? pues cayó claro cayó al mar y no se murió en el acto no se murió y tienen un protocolo como muy rápido para salir a por el cuerpo vi como muerto claro para que no se pierdan en aguas salen a por él súper rápido empiezan a sonar sirenas a saco ¡qué fuerte! y salen a por él ¿ves? es que es una cosa que desde el Titanic miedo no, no desde el Titanic cuando lo viviste ¿no? desde el Titanic y ahora me contó como sobre ello y tuve una cosa a mí no vas a ver nunca en un crucero que pensaba que era un helicóptero la foto esa a mí me gustó no lo haría muchas veces pero las dos veces que lo he hecho me lo he pasado bien ¿así te gustó a Lu? sí, sí, sí me encanta me encanta ¿ves? esa es una de las cosas que te preguntaba que el doku mira dónde te ha llevado a estar en un marco de 22 pisos así como si fuera es el tercero que hago ya o sea yo con ellos ya he trabajado muchas veces es verdad has trabajado mucho con ellos sí, sí yo he hecho esas campañas sí estaba ahí metida en el barco a mí nunca me ha llevado el crucero porque no quieres ir de crucero tampoco me lo han ofrecido tú no sabes la libertad que te ha dado un crucero de cara a un niño y ahora ya acabamos porque casi no nos estamos extendiendo pero cuando tienen cierta edad tienen unas historias para niños que es que el niño no te quiere volver a ver es que es alucinante de verdad entonces les largas allí yo es que solo pienso en comodidad para mí pero les largas y es que están felices con los tobogánis eso no se pierden no, no tienen un montón de nanis allí sí aquapark videojuego o sea muchísimas actividades que hacer sí, sí verdísimo pero tú por ejemplo ¿esos cruceros van por costa o van en Antamar? Alta alta y costa y tienen barquitos de esas lanchitas por si pasa algo flipas pero no es más grande que el barco que tú tendrás en tu vida o sea así desde no sé en Barcelona tal sea muchísimos yo no he estado en muchos puertos yo para eso se ve cuando vas en barco y no tengo barco no ya ya bueno no pero perdona que te diga pero no se ve la brilla en Miami has estado varias veces en Miami y están todos ahí puestos increíble a ver que sí está en el puerto de Singapur que ahí también hay máquinas pero te quiero decir no sé no como para que me haya puesto a mirarlos o sea no recuerdo haberme fijado tanto en lo que es un crucero y tal impone que te cagas sí, sí pero es muy guay pero bueno volviendo y terminando el tema de la aviación y vamos a las dos preguntas de siempre ¿ya? pero cuánto llevamos poquísimo ¿no? hora y media hostia si es que al final nos liamos a hablar yo hablo mucho vale pero ya antes de las vale y es que le quiero hacer la última antes de las clásicas ah vale genial es lo que no quería determinar es súper simple pero yo creo que lo van a agradecer y sobre todo alguien si ahora nos está escuchando volando algún tip que des para alguien que tiene miedo a volar yo no soy profesional al final yo creo que para dar un tip tienes que ser pues de alguna manera tienes que estar especializado o ser psicólogo o algo así yo siempre es lo más básico que me viene a la cabeza yo no tengo ganas de matarme entonces te voy a intentar llevar a casa lo mejor posible para los dos porque yo soy así egoísta a mí también me gusta la vida entonces como yo quiero llegar a casa pues no voy a hacer ninguna no voy a cometer ninguna insensatez esa es la única manera que le iría a alguien de que se tranquilice cuando tiene miedo a volar me gusta los aviones no se caen están súper supervisados pasan por mantenimiento constantemente no pasan las cosas es que tú ahora te enseño el flight radar y flipas con la cantidad de vuelos que hay eso es lo que siempre digo es que no pero si tienes un pan yo siempre digo que el miedo a volar es irracional o sea es un poco racional porque tiene sentido no tienes capacidad de gestionar de respuesta y es un ambiente hostil para ti o sea como el agua correcto pero no tiene sentido porque las cosas los aviones no se caen habitualmente entiendo que si de repente quieres probar a tirarte por aquí pues cabe la posibilidad de que te mates pero en un avión no joder entonces eso es siempre lo que digo yo a mí ese me encanta cuando lo escuché fue el que más me grabó bueno y que al final pensar cuando me dije yo cuando Lucia estaba diciendo yo no te quiero matar estaba pensando y si uno de los dos quiere son dos pilotos no pasa no hombre que ya sé que no te quieren matar pero imagínate que uno de los dos entra en un estado de le da como un ictus esto puede pasar perdona por eso sois dos no si algo pasa hay un protocolo de cómo bloquear a esa persona para que no interfiera en los mandos y bueno hombre un poco más tensa iría claro porque es verdad igual no un ictus pero que igual te desmayes y pum que te desmayes por algo por eso es verdad por eso sois dos entre otras cosas entre otras cosas y por qué dos motivos hay dos hay un pilot monitoring que supervisa los sistemas del avión vale y te supervisa el vuelo y el otro es el pilot flying que es el vuela el que vuela navega y comunica que fuerte es que es un mundo muy fascinante este total pues nada vamos a las dos últimas preguntas de siempre quieres que la haga yo otra vez vale una cosa en el documental va a haber algo de tu trabajo ah como no puedes decir la aerolínea no muy poquito muy poquito saco muy poco de la aviación porque no quieres sacar más es que no sé si quieren ni me interesa a mí involucrarnos esto es que no quiero ser objetivo es una vida de jana montana por las 10 es una por las 10 es otra un poco o sea seguro que quiero pero objeto de crítica no quiero ser ya me han criticado cuando me llaman fea gorda hermana de en redes sociales me da exactamente igual cuando te metes conmigo en redes sociales soy la persona con la que quiero que te metas porque no me afecta ya hay otra gente que sí que es más vulnerable pero cuando te metes conmigo en un tema con el tema de la aviación cuando sé lo que me ha costado llegar aquí el esfuerzo que no soy una persona especialmente espléndida en cuanto a memoria y tal me ha costado mucho llegar hasta aquí entonces me jode ahí sí que me tocas la espinita que en mi no y tal de aquí es que dices no tío por aquí no te metas me encanta voy gordi hablaría contigo tanto rato vamos a hacer las dos últimas y además me gusta que sea como muy distinta a la entrevista ¿verdad? y hemos hablado de todo de todo vamos a hacer las dos últimas voy a hacer yo la primera que de momento no se ha ido bien a ti se se enrolla bastante no he dicho la pregunta tal cual por cierto salud me acabo el vino te la voy a hacer sin contexto ponle un poco de vino no es solo para brindar un poquito ya 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 que me ha dicho que no quiere mucho ¿qué te tomarías hoy con un vino? porque ya sabes que todos los problemas se ven mejor con un vinito que en el pasado te hayas tomado regular pues muy probablemente cuando me dijeron que no había pasado las escuelas de selección de una compañía aérea en la que quería entrar me llevo un disgusto que te cagas y seguramente con un vino y con gente al traidor me hubiese sentado mejor por ejemplo me gusta mucho y es diferente alguna vez la gente nos ha dicho yo me tomaría albero con queso y digo no Ana Peleteiro nos dijo eso eso es que no bebe mucho vino en serio vale gordi la otra ¿por qué brindarías hoy? pueden ser muchas cosas yo a lo mejor no lo quise decir en alto pues inventar entonces mira voy a sumar súper pedante y es heavy pero esto yo creo que lo hago casi todos los días sobre todo cuando los días son menos entonces yo me he levantado he abierto la presión y he dicho Dios mío gracias qué día tan puto bonito hace hoy gracias por regalarme un día más con lo cual hoy brindo porque seguimos aquí me encantas y ya está no necesitamos más que profunda en sí muy bien no sois profunda un poco pedantes oye te voy a ver en casa de acá te voy a ir a ver a mí me vas a ver más en Almería también oye muchísimas gracias ya lo hemos lo acabamos de decir ha sido diferente hemos hablado de todo gracias chicas no y yo quiero que te hayas sentido cómoda te has sentido cómoda o sea yo he venido sin preparar pero maquillaje peluquería tendrán que pasarte estás guapísima hay contrato digo pero qué dices si son dos amigas con las que voy a andar voy a hablar pero una cosa sabes que ya han venido tus otras hermanas ya sabían lo que era y ahora siempre le decimos algo que no lo cortamos total escasa escasa ya miraréis vosotras si hemos dicho alguna cosita curiosa he dicho hombre y nos has dado no meme pero te lo podemos somos tan buenos que te lo podemos hasta pasar vale pues nada gordi de verdad millón de gracias por tu timo por estar aquí que sabemos que entre la agenda de luca es complicada que se la pasa en el día 17 o sea socorro hoy y que ya estamos casi en verano y que dios es el último episodio es verdad lo iba a decir esta es una despedida completamente distinta enhorabuena chicas gracias pero para marzo yo creo que nos apreciaba de verdad mucho créetelo que te preguntan mucho por ti que a la gente la estás enamorando y las cosas a veces llegan o muy deprisa o poco a poco total por eso por eso hemos sido que le decía perdón por ser pesada de hecho te escribí hace tres días otra vez en plan oye por si acaso puedes por si acaso no vuelas yo he sido muy pesada y cuando me dijiste que sí yo me muero así que no no pero que es que no tienes una rutina tienes que venir con Álvaros tenemos que hacerlo pronto pronto pues nada oye chicos que nos veremos no sabemos cuándo la verdad que no vamos a decir fecha porque hay muchas cosas que pero lo avisa o sea si estamos avisando que es el último episodio que luego está en los domingos de no hay no hay no y luego tenemos a nuestro fandom de indignadas a las que queremos un montón pero que es que a veces decimos lo que hay hay otros factores o sea no la gente la gente se va de vacaciones la gente que está aquí detrás se va de vacaciones también literal necesitamos pensar organizar agendas pero bueno y que lo bueno nos hace esperar total si que millones de gracias ha sido y que nos agradecemos mucho de haber estado por aquí han sido tres meses muy guays y enhorabuena chicas porque gracias habéis conseguido un programazo ay gracias que emoción que emoción me estoy emocionando que fuerte nada os echaremos de menos no sé con el pelo rojo cambio de sed no sé pueden pasar muchas cosas pueden pasar muchas cosas gracias a todos a los que están detrás vamos a darles un aplauso y que hay más gente detrás que no está aquí presente pero pero que gracias a todos así que nada que nos vemos pronto que sigáis por aquí y que feliz verano feliz verano descansad chao chau chau